Bienvenidas y bienvenidos a Bienvenidos a este espacio de comunidad. Me da mucho gusto saludar como cada viernes a Lu Arce. ¿Cómo estás Lu? Josh, muy bien. Muy contenta de compartir un comunidad más con todos ustedes, con todas y todos. Y por supuesto muy contenta de haber salido del Laboratorio Radial para visitar una plaza ubicada del centro de Cuernavaca emblemática para todos y todos los morelenses. Sí, ¿qué no ha pasado por aquí? Y por supuesto se ha dejado llevar por su arquitectura o por su color, porque aparte es muy llamativa y rompe un poquito con la urbe. Pero acompáñenos a descubrir un poco más acerca de esta plaza Moctezuma que está aquí en el centro y se abren a partir de ahorita la comunicación a través de las redes sociales. Si ustedes están a través de la plataforma del Instituto Morelense de Radio Televisión, les invitamos a que se sumen al Facebook de Radial 3.14 para que empecemos a dialogar. Así es, déjenos por ahí sus comentarios sobre aquellas experiencias que han vivido en esta plaza. Más adelante les vamos a contar algunos datos históricos y sobre todo lo que se está viviendo en este momento con un diálogo entre las nuevas generaciones y la identidad. No se despeguen, iniciamos con comunidad. Y ahora sí, Josh, tenemos entrevista. Sí, por acá nos encontramos con personalidades que están a cargo de esta plaza y nos van a contar un poquito más acerca de ello. Y eso es bueno lo que acabas de mencionar. Si están siguiendo esa transmisión a través de las redes sociales abiertas para que nos hagan los comentarios si es que ustedes han visitado y qué lugares les ha hecho cambiar la vida prácticamente o se identifican con todo lo que ofrece este lugar. ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días. Por acá, Marta, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Marta y Armando están encargados de lo que sucede en cuanto a gestión cultural de este territorio. Cuéntenos un poquito, bueno, de entrada a mí me gustaría saber acerca de la identidad, un poco de la historia, cómo dialogamos con eso que está en nuestro imaginario colectivo. Esto fue un cuartel de Zapata hace muchos, muchos años. Y la verdad es que todos los morelenses nos sentimos muy identificados con la revolución, con la lucha, con esa figura del héroe. Y bueno, aquí la verdad es que recorrer estos pasillos nos hace también volver a ese pasado. Cuéntenos un poquito de ese diálogo entre el pasado y la actualidad. Claro que sí. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Bueno, este es un edificio emblemático y sumamente importante porque evidentemente esto fue la comandancia de Zapata. Este edificio se empezó a construir o se construyó en el siglo XIX por la necesidad que había de hospedar a las nuevas hordas de turistas que llegaban, que ya no venían en carruajes, sino que venían en ferrocarril. Entonces se decide construir este hotel, que es un hotel que se asocia al dueño de la ladrillera, ladrillo prensado del Buen Retiro, se llamaba. Y con la familia Hanson se asocian para hacer este hotel que se termina en 1903. Para 1911 Zapata se hospeda aquí, entra con 5.000 hombres a Cuernavaca y él utiliza hospedado aquí. Y posteriormente, ya que Cuernavaca evidentemente casi era una ciudad perdida, una ciudad abandonada, ya lo toma como una comandancia permanente. Órale. En la actualidad suceden cosas con los colectivos, sobre todo. ¿Hay por ahí un diálogo entre las propuestas artísticas y esa parte histórica o son dos cosas totalmente diferentes? Pero bueno, la arquitectura de alguna forma siempre nos conecta. ¿Pero hay un diálogo por ahí con las propuestas que se han presentado en el orden artístico? Bueno, sí. La intención, antes que nada, hay que decir que, y quiero retomar la historia, después de que esto fue varias veces un hotel, hubo un intento muy importante que lo llevó a cabo Miguel Ángel Berumen, un importantísimo académico. Por desgracia, eso no evolucionó y entonces fue cuando decidimos nosotros entrar y que esto fuera autosustentable. Sí, se trata de que el edificio sea en sí un espacio en donde se exhiban y se desarrollen distintos manifestaciones artísticas. Entre ellas, bueno, hemos tenido ya una exposición de 40 fotografías del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Fototeca Nacional, y la intención es que ahora sean artistas emergentes los que aparezcan. Vamos a tener una exposición del zapatismo con fotografías, espero que lo logremos, con fotografías del edificio tomadas aquí y abajo, en la parte de abajo, va a ser importantísimo porque va a haber manifestación de la nueva manera de ver el zapatismo de parte de los jóvenes, de los emergentes. Entonces va a ser una cosa muy interesante y se presta el edificio para esto, claro. Genial, Armando. Retomando ahorita algo importante que estás haciendo referente a la fotografía, he visto que hay una fotografía que ha dado vuelta al mundo prácticamente de nuestro general Emiliano Zapata en una de las partes del primer piso de la planta baja. Cuéntanos un poquito más acerca de ello, va a estar dentro de esta exposición que están planeando próximamente en el marco de los 100 años también luctuosos. Claro. Bueno, 140 de nacimiento y 100 años luctuosos. Sí, esta fotografía junto con varias más, pero lo más importante es esta, es una foto, la foto más difundida de un mexicano. Esto lo, hay una cédula que dejó Miguel Ángel Verón precisamente hablando al respecto. Pero del espacio hay por lo menos unas ocho fotografías que son las que queremos tener permanentemente expuestas, para que se den cuenta de la importancia que tuvo este espacio en el movimiento revolucionario. Hablebas también de artistas emergentes, los más jóvenes, que de pronto hay una búsqueda de generar nuevos espacios para poder divulgar o difundir, promover las artes que se están creando en las diversas disciplinas. En este caso específicamente en la gráfica, en las plásticas, en las visuales, pues hay un acobijamiento. Marta, tú tienes por ahí un diálogo más cercano con las personas, con los chicos y chicas que están en estas exposiciones. Cuéntanos un poquito de lo que encontramos en este momento. Y por ahí ya nos decían que ya tienen todo preparado para futuras. Sí, así es. En este momento tenemos una exposición de Luz Paniagua, que se llama En Memoria. Después de ella ya tenemos efectivamente una lista que ya pronto la podremos publicar. Trabajamos junto con Flotante Galería. Con ellos hemos trabajado con todo lo que son los artistas emergentes. Y bueno, tienen muy, muy buenas propuestas. Sin dudas agradecen este tipo de espacios para que puedan exponer y explayar, por supuesto, todas esas expresiones artísticas. ¿Qué te parece, Lu? Y si nos permiten, vamos a ver esta entrevista que tuvimos con esta artista Luz Paniagua. Claro. Yo hacía mucho retrato, pero era otra vez con este lenguaje barroco. Entonces estaba retratando a mi familia y empecé a hacer una investigación sobre memoria familiar. En esa época familia o gente cercana estaba falleciendo. Entonces me dio mucho miedo esta pérdida de memoria. Que ya después, no sé, de mi tatarabuelita, ya no sabemos básicamente ni siquiera quién era. Entonces, en esta búsqueda sale en las memorias de algunos familiares que ellos trabajaban con tintes. Que por necesidad de entintar su ropa o religiosa, entintaban. Entonces, a partir de ahí, pues me doy cuenta que en México, dentro de las tradiciones, también tenemos toda una memoria que se está perdiendo en cuanto al color. Y lo que más me interesaba de entrar a estudiar era aprender a pintar, ¿no? Estudiar artes era aprender a pintar. Entonces, pues me fui implicada a hacer investigación, a ver qué tanta información había sobre estas tradiciones o esta manera de entintar. O el significado también que tienen ciertos colores dentro, por ejemplo, en la época prehispánica. Que es donde tienen todo este conocimiento de color que poco a poco, gracias a la época industrial, se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo esta necesidad poco a poco. Todavía hay personas que siguen con esas técnicas, siguen tratando de rescatarlo. Artesanos, químicos, biólogos, que siguen tratando de rescatarlo. Y yo quería también buscar ese origen por medio de lo que yo hago. Sí, básicamente fue eso, salir de mi zona de confort. Porque ahorita hay unas piezas que tienen textura y tienen color y lo que me interesaba era, a partir de esta investigación, hacia dónde me daba, ¿no? El material, ¿no? En cuanto a textura, color, composición. Y, pues, dije, no, pues estoy como en mi zona de confort. Entonces, comencé a trabajar ya el textil. El textil está trabajado también de manera tradicional, prehispánica, a manera de cómo lo hacían en la época prehispánica en el Códice Florentino, que es un códice que se hizo después de que llegan los españoles por Fray Bernardino, es aún. Entonces, lo hago así, ¿no? Lo entinto así de manera tradicional, pero era eso, ¿no? Salir también y el textil me permitía como estar en todo el espacio y experimentar el color y la pintura, pero de manera diferente. Entonces, comencé así a entintar y antes de esta hice una instalación que fue en Tepoztlán. Y fue también, ¿no?, como tratar de abrazar el espacio, pasar a través del espacio de las entradas. Y tiene un significado muy importante para mí porque se junta el conocimiento de cuatro generaciones de mi familia, ¿no? Entonces, los que sabían entintar, ya mi abuelita ya no sabía tanto el proceso de entintado, pero cosía con la... le llegaba ropa o le regalaban ropa o la ropa que ya estaba viejita, la cosía y con eso cobijaba a mi mamá, ¿no?, a mis tíos. Entonces, con mi mamá todavía, ¿no? De hecho, esa instalación también mi mamá me ayudó a coser porque sí es bastante larga. Me parece que son como siete, ocho metros de tela entintada y pues sí tiene como ese significado. De hecho, pues yo la veía como una médula, ¿no?, que te llevaba a las otras piezas, que eran como ciertos, no sé, como reflectores a los lados, pero la más importante sí es como esa médula de telas. Continuamos con ustedes a través de su señal de identidad del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden que también nos pueden seguir a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radial 3.14 y la página web www.radial314.com. Así es, Josh. Y continuamos en este espacio tan emblemático. Ya lo mencionamos en el primer bloque para todas y todos los morelenses. Este espacio de identidad. Y justo lo que hablábamos hace rato, nos encontramos en el espacio donde hay una fotografía emblemática de Emiliano Zapata. Estamos justo en este territorio. Seguramente se acordarán y si no, por acá les vamos a poner en los comentarios la fotografía para que vean que no les mentimos y por ahí puedan venir ustedes y también tomarse una fotografía en este espacio y nos la comparten. Pero bueno, continuamos con Armando y con Marta, que nos están contando todos los detalles de lo que sucede aquí a través de una asociación civil y también ese rescate a la memoria. Nos ibas a compartir otro dato histórico de este espacio de Zapata, de las exposiciones que se han dado en torno al rescate de la memoria y que es lo que intentan hacer también a través de la asociación civil. Sí, efectivamente. Bueno, este es el espacio, como lo acabas de decir, emblemático, el más importante del edificio, porque aquí está Zapata, regresa del Jardín Borda y está con su traje de gala, ¿no? Es una foto extraordinaria. Nosotros somos una asociación formada por distintas personas, es totalmente multidisciplinario y la intención es que nosotros, la sociedad civil, rescate este tipo de espacios. Lo hemos hecho con mucho trabajo, la verdad es que ha sido muy difícil, pero lo estamos logrando y eso nos entusiasma muchísimo, ¿no? Logramos también que haya artesanos, que este sea un centro de exposición para que ellos puedan vender sus productos y exponerlos. Tenemos también un mercado verde los miércoles en donde los productos que se producen en Morelos se puedan comercializar. Entonces, bueno, hemos logrado todas estas facetas. Es muy interesante porque hemos tenido una convocatoria que llama la atención y estamos empezando a ser autosuficientes, que ese es el propósito más importante. Genial, eso es siempre importante. Interesante conocerlo también. Ya hemos hablado mucho del lugar, pero a ver, ubíquenos muy bien. Digo, yo ya sé dónde estamos, por supuesto, y siempre que he pasado por aquí, pues llama mucho la atención este edificio estructuralmente y aparte el color es muy llamativo. No rompe con toda la estructura, ¿no? Sí, claro, pero ubícanos muy bien, Armando. ¿Por dónde estamos ubicados? Bueno, estamos en el centro, estamos en la calle de Matamoros, que antes se llamaba Acapulco, esquina de Goyado, Matamoros número 20. ¿En qué horario empieza a laborar la plaza y los artesanos, por supuesto? Bueno, los artesanos están de jueves a domingo, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Pero el espacio se encuentra abierto al público todos los días, ¿no? Es un espacio que puedes visitar y que pueden, sobre todo, que vengan las familias a conocerlo, que es tan importante. Poca gente lo conoce. Es interesante, nos topamos con que muchísima gente de Morelos, de Cuernavaca, no sabía de la existencia del mismo. Entonces, bueno, una de las cosas que estamos haciendo es precisamente darlo a conocer, ¿no? Claro, y como asociación civil también están abrazando a diversos colectivos que intentan construir lazos en comunidad a través de expresiones artísticas. Ya viene verano y ustedes van a tener también talleres para todas las edades, ¿cierto? Así es, tanto Olin como el Guayabo Errante ahorita están promoviendo los cursos de veranos para niños en donde incluye danza afro, danza cubana, yoga, teatro, artes gráficas, están en la parte de litografías para niños, están ayudándoles a conocer todo lo que es manejar los equipos, los aparatos para poder imprimir en serigrafía, para poder imprimir en tela, en papel, y bueno, todo esto se lo pueden también llevar a su casa, ¿no? Una manera interesante de hacer diálogo con nuestros más pequeños, nuestras pequeñas también en casa, para que prácticamente en estas vacaciones no los tengan ahí entreteniendo con el televisor, sino se los traigan acá y puedan disfrutar de estas grandes actividades que se están haciendo aquí en esta plaza. Cuéntenos de dónde podemos encontrar la Asociación Civil, si algún joven, una joven tiene una propuesta artística, si hay posibilidad de que los contacte, de que se haga aquí algún evento, una conferencia, una charla, exposición también, algún festival, no lo sé, ¿hay por ahí diálogo, forma de contactarles? Sí, aquí mismo en la plaza nos pueden encontrar de lunes a sábado de 9 a 5 en el área administrativa, nos pueden mandar un correo a laplazamoctezuma arroba gmail punto com y pueden también contactar por medio de Facebook a Flotante Galería para poder hacer una cita y poder darles una oportunidad, un espacio aquí. Claro, muy bien, algún mensaje que tengan para los colectivos, porque también esa es una de sus iniciativas, el trabajar con la comunidad, en construir nuevos lazos, ¿alguna reflexión que quieran compartirnos en torno a esto? Bueno, sí, este es un espacio abierto a todo el público, nos interesa muchísimo que los emergentes, sobre todo, la gente que no tenga dónde exponer, venga, este es un espacio abierto a todos ellos, a todos ustedes, y además, bueno, a nivel familiar, una cosa que no se ha dicho es que tenemos un extraordinario café, un maravilloso restaurante y un lugar en donde los niños pueden divertirse, pueden conocer algo nuevo, pueden recrearse de distintas formas. Entonces, bueno, estamos abiertos a todo público y esperamos que nos visiten. Y créanos que, a pesar de que estamos en el centro de la ciudad, se respira un aire rico y aparte muy tranquilo. Sí, no se escucha así como el ruido de los coches ni de las rutas, entonces está bastante amable. Y también, Josh, acá en la parte baja, en la planta baja, sucede música también a través de los amigos del Funky Donkey. Se han estado presentando agrupaciones morelenses, así que hay para todas las edades. Para todos y para todas, por supuesto. ¿Se pueden acercar a través de redes sociales también? ¿Cuentan con redes sociales para que estemos en contacto? Así es, por el momento solo manejamos la página de Facebook que es la Plaza Artesanal Moctezuma y la Plaza Moctezuma. Perfecto, pues ahí las líneas de contacto para que puedan dialogar y hacer conversación. Ya saben, volteen a ver este lugar para que pues están las puertas abiertas. Claro, no, yo también creo, considero importante reactivar o incentivar a la economía local, a esa economía solidaria, a la economía de los pequeños grupos que están haciendo o que estamos haciendo actividades en torno a las artes y que de pronto no cabemos en esa lógica capitalista del mercado, pero que también buscamos pues vivir dignamente de los productos que hacemos, ¿no? y muchos de los artistas y lo hemos platicado en otras ocasiones de comunidad cuando los jóvenes se preguntan después de la licenciatura ¿qué? Después de la etapa de formación ¿qué? ¿Cómo puedo vivir de esta carrera que yo decidí formarme y decidí llevar algo hacia mi entorno y crear? Entonces, hay posibilidades por supuesto y exponer, crear lazos pues es una de ellas, ¿no? Y es también por ahí una de las intenciones de la sociedad. Sí, no sé. Bueno, si se vale mencionarlo también los dueños de este inmueble han sido muy sensibles al proyecto, nos han ayudado mucho, tenemos ayuda también y salimos, nos difunden la Secretaría de Turismo y de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, sí contamos con ese apoyo por lo menos de difusión que me parece fundamental e importantísimo, ¿no? Perfecto, pues ahí la importancia de establecer diálogos con la comunidad, de establecer proyectos, sobre todo que nos lleven o que nos encaminen a visibilizar una realidad distinta para todas y para todos y sobre todo para aquellos que están en esa parte de la resistencia porque, porque bueno, creemos en lo creativo, creemos en las artes y creemos en esas expresiones que nos van a llevar a un mundo mejor a través de la sensibilización y justo los talleres para niñas y niños van en ese sentido, ¿no? No es quizá tanto formar a más artistas sino formar humanos o ciudadanos sensibles con nuestro entorno y bueno, este será un espacio para generar ese diálogo. Les agradecemos mucho. Esto es un poquito de lo que pudimos descubrir y por supuesto adentrarnos a esta plaza aquí en esta edición de Comunidad Lu. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues a mí me parece extraordinaria. La verdad es que celebro que nos salgamos del laboratorio a conocer otras propuestas artísticas, otros espacios que los habitemos cada que puedo lo menciono y pues bueno, están sucediendo cosas interesantes. Vengan, tense una vuelta, disfruten de estos espacios y por supuesto que déjenos ahí los comentarios, mándenos las fotos que se toman en el espacio emblemático donde estuvo Emiliano Zapata y por supuesto cuéntenos qué otros territorios tendríamos que estar visitando, compartiendo y generando diálogos con ustedes, con todos aquellos que nos hacen el favor de seguirnos a través de las plataformas de Radial 314. Es una gran experiencia, yo lo disfruté mucho, Josh. Yo también, siempre crea diálogos por supuesto, como dices, estos lugares importantes, emblemáticos y todos aquellos también por supuesto que se están sumando a abrir las puertas para las propuestas artísticas que existen aquí en Morelos, qué mejor que apoyarlos entre nosotros mismos y generar esta comunidad. Así es, ya lo mencionaba hace rato Armando, geográficamente el estado de Morelos es muy pequeño pero tiene una diversidad de ideas, de culturas, de expresiones, de la vida misma, de interpretaciones del mundo, así que bueno, invítenos, vayamos a esos territorios y disfrutemos de los momentos artísticos que hay. Nosotros, pues sería un honor estar por allá compartiendo con ustedes y acompañándolos por supuesto y es que hablar de la gente de Morelos y de Cuernavaca es, siempre es muy grato y es muy rico por supuesto en todas las áreas, en todos los aspectos artesanos que bueno, me dejaron impactados aquí, en fin, dénse una vuelta ustedes si es que no conocen este lugar, ahí la invitación para que vengan. Y bueno, a ver si el producto nos da chance de irnos a todos esos territorios, ustedes invítenos de todas formas y dense una vuelta acá al centro de Cuernavaca, nosotros nos vamos a despedir, el tiempo ya se nos agotó, pero bueno, vienen otras actividades, la próxima semana ya les estaremos platicando de cine, música, viene MUTEC. MUTEC también, MUTEC también, claro, y otros festivales que ya están a la puerta, la próxima semana anuncia pues ya todo el line up, así es que pendientes en www.radial314.com porque ahí estaremos compartiendo pues cuáles van a ser las sorpresas que nos tienen para esta edición. Así es, y si nos vamos o no nos vamos, exposición de Guillermo del Toro también, si nos vamos o no nos vamos, estamos planeando sorpresas para todos ustedes y ojalá también nos acompañen, así que quédense, hagamos comunidad, déjenos sus comentarios y construyamos este diálogo más y más grande a propósito de las tecnologías. Sí, claro, hagamos uso de ellos pero por supuesto siempre consciente y haciendo un buen uso de estas herramientas. Lu, muchas gracias. Gracias a ti, Josh, es viernes, pásenla muy bien, fin de semana. Las dejamos con la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. ¡Gracias!